Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y con un chavo que hace alrededor de, que será unos 20 días, se hizo viral a través de redes sociales en donde pues el comediante Brincos Dieras se presentó en la cantera en el municipio de Nadadores hasta donde David García, el joven que se encuentra conmigo dentro del espectáculo de Brincos Dieras se subió a convivir y a conbeber con Brincos Dieras ofreciéndole pues de beber. David, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Excelente. David, un medio noticioso de aquí de la localidad menciona en una nota que Brincos Dieras dio una declaración declarando, valga la redundancia, de que en esa noche tú lo habías golpeado a él. No, pues no sé por qué está diciendo eso si yo nunca lo toqué a él, lo que pasa que el DJ del hermano de él fue el que sí me golpeó a mí me dio un aventón, yo también la aventé a él, o sea no me hago fuera de que la aventé a él también, pero pues el primero llegó y me agredió o sea por eso fue que, o sea también me enojé, ¿verdad? Y también le di, pero al comediante nunca lo toqué que es lo que está diciendo la nota, que yo le pegué, pero yo no en cuenta con él. Muy bien, nosotros estuvimos presentes como medio hoy Coahuila, yo presencié, pues prácticamente estábamos casi enfrente lo que sucedió en lo personal, yo no vi golpes tuyos hacia Brincos Dieras, más sin en cambio, repito, el medio noticioso local está diciendo que a ellos les declaró Brincos Dieras que sí lo golpeaste, ¿por qué crees que Brincos Dieras, si es que sucedió así, está diciendo eso? Pues a lo mejor por lo mismo de que no quiso que respondiera al DJ, o sea a lo mejor puede ser familia de él puede ser familia de él y también está enojado por lo mismo, pero o sea ya a él nunca lo toqué, como lo vuelvo a repetir yo nunca lo toco a él, por lo mismo de que, o sea si lo hubiera tocado iba a ser más el problema para mí este, no, pues de hecho o sea si andaba tomado y todo lo que quieras y ahí está el video pero igual todas las personas que lo vieron, todas las personas están diciendo que yo nunca lo toco, o sea el problema es él el problema es él, que a lo mejor dice él que yo lo toqué, no sé, digo por lo mismo que a lo mejor puede ser familiar de él Muy bien, ¿qué fue lo que te motivó David para subir al escenario y hacer lo que hiciste ahí sobre el escenario junto a Brincos Dieras? Bueno, principalmente fue que a fuerzas quería subir a mi esposa ¿Y a fuerzas quién? Brincos Dieras, o sea le estaba ofreciendo que subiera pero yo dije ¿para qué se sube ella? Si es bien grosero con las personas, o sea con las mujeres más que nada porque son las que se deja o sea que no le pueden decir nada a él porque o sea luego luego las agrede diciendo maldiciones o sea yo le dije ¿para qué se sube ella? pues me subo yo a lo mejor, ¿verdad? se mira mejor, se mira más Que me diga a mí lo que no quiero que le diga a mi esposa Sí, o sea porque yo sé que si se hubiera subido a él, si se hubiera subido a ella lo hubiera o sea hubiera sido un grosero con ella ¿verdad? Y pues dije pues mejor me subo yo, si lo que le va a decir a ella pues que me lo diga a mí Muy bien, te veíamos ahí con una botella, me parece que era Bocanans, algo así este, tratando de forzar a Brincos Dieras a tomarlo pero todo esto dentro del show que él permite que sus fans hagan cuando él se está presentando Sí, pues o sea se supone que eso va, o sea va a divertirse con la gente y yo me subí, digo fue por lo mismo que hizo subir a mi esposa a fuerza o sea le decía ven gente, o sea ¿por qué se va a subir ella? si ella ni siquiera te está diciendo nada ¿Tu esposa qué decía al respecto? No, mi esposa nomás se cuenta como se agachaba, que no, pues no se quería subir a ella ¿verdad? pero aquí es la fuerza, no sé por qué la quisiera subir digo pero mejor a que se sube ella, pues mejor me subí yo Muy bien, amigos que nos están viendo, esto lo estamos relatando y platicando con David por la nota que le menciono, que salió entonces siendo o resumiendo David lo que estamos platicando no hubo ninguna agresión, tú ya mencioné de cuando, bueno pues tratabas de forzar a Brincos Dieras para que tomara directamente de la botella así en chorro pero eso es parte del show pero de eso a que se haya habido o por lo menos nosotros no lo vimos una agresión en golpe de tu parte hacia él pues nosotros no lo vimos así como menciona el medio noticioso que Brincos Dieras lo ha declarado No, pues no, digo yo, golpes a él nunca, nunca golpes a él, por lo mismo te imaginas ahorita fue con el DJ y le hubiera pegado, o sea le hubiera pegado a él, hubiera sido hecho más o sea me hubieran atacado más por él, porque pues realmente pues él es el famoso Muy bien, para finalizar David, ¿qué le puedes decir a la gente y en especial al medio de comunicación que sacó esa nota en donde repito, ellos dicen que Brincos Dieras les dio la declaración a ellos en donde él mismo habla de que David lo agredió, ¿qué le puedes decir al medio? Pues no sé, la verdad no sé si realmente Brincos Dieras lo haya dicho o realmente nomás la pura nota lo está inventando para, o sea para vistas hacia ellos de la, el canal no sé qué canal sea, o sea no sé qué página sea todavía, no lo había visto todavía este, pero igual pues no sé, si es una mentira de ellos, pues a lo mejor nomás quieren quieren reír y no sé, la verdad, pero una cosa es de que sí, o sea son mentiras o sea como yo lo viví todo eso que está ahí, está mal, está mal todo lo que están escribiendo ahí que yo le pegué, realmente no. Muy bien, para finalizar David, en cuanto a, fueron ustedes como familia, como pareja a presenciar el show de Brincos Dieras, ¿cómo puedes resumir tú la interacción de Brincos Dieras con el público? No, pues es que ahí pues es show de cada quien, o sea él es su show, la gente sabe cómo, cómo divertirse, cómo, o sea más que nada, pues nadie te está obligando a ir, simplemente una cosa es de que así como él se molestó, que yo me subí, pues yo también me molesté porque estaba, o sea fuerza quería subir a mi esposa, o sea así como él se enojó, que porque ya bájate este otro, yo también me enojé porque, ¿para qué la quieres subir si no te está diciendo nada? Muy bien David, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, bueno pues ya lo escuchó usted David García, que bueno su video repito se hizo viral, de cuando se subió al escenario en la cantera en el municipio de Nadadores acompañando y acompañado de una botella a el comediante Brincos Dieras, Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, David Arellano en las cámaras.